No voy a sellarse en hombres de reserva, sino darle santo y señal Así te lo explico o como En el mundo de los años que me escucharon Me envió a lo que quiero, aquí no soy como Con el vino lo que quiero, cuando quiero Con mi pie, con el vino, pues a dinero Me dijeron, va a estar luchando por falsos sueños Vivo mi sueño, viando en medio aquello Diamante, excepción, no lo quiero Me leo, mi camisa, por mi sombrero Me levanto, me va a desprender y solvito en las señales Hoy, con una sonrisa del mío Humano con fuego en el cielo No lleno del alma en mi cuello Destello en lo que quieren ellos Soñando con tu cuido, la cual firmando en un sello Sello, canta mucho el saúl Que la fauna, me mando su suelo Vamos a dejar la fauna, me levanto suρείos Lo equipment es 554 Eyo, atas la fauna, me mando su suelo Ey, yo, atas la fauna, me mando su suelo Hoy, yo lo hago Cocano con も candidate, excepción, no lo quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!